Vamos chicos, el acúndico, el blanco Dale, 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 chucha, dale, le me viste, dale, verga Dale, 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 chucha Espejado, señor En sus marcas, listo Máquina blanca, toma de la llena, máquina blanca, toma de la llena Vamos a ver la destreza de los pilotos al momento de dar retro La destreza de la máquina azul está sin el retro Eso es solo el estreza, se va la máquina azul, máquina azul, máquina azul Se va la máquina azul ¡Máquina blanca, máquina blanca, máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca, máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca, sí señor! ¡Máquina blanca, máquina blanca! ¡Máquina blanca, máquina blanca! ¡Máquina blanca!